¿Y cuánto pagaste por ese taco? Ey, yo, tú sabes esto, chico, él tiene sus fríos tacos Hey, buenas, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy vamos a hacer un pregunta sin respuesta Ya que me di cuenta que tenía Ask Y muchos me estuvieron preguntando como hay preguntas Así que, oh, qué pendejos están Vamos a ello Ok, la primera pregunta dice Equipo favorito del competitivo Para mí, los mejores, o sea, los que para mí son the best players Face Black Y para nada Optic Nation y Optic... O NBUs Siguiente pregunta ¿Qué juego esperas más este año? Básicamente Black Ops 3 ya necesitó... Algo más que no sea Black Ops 2 En serio, ya... No sé si me está arzando, pero... Creo que ya lo había dicho antes, ¿no? Siguiente pregunta Bueno... Oye, ¿este es tu Ask verdadero? No me estoy preguntándolo, güey Supongo que sí Es que no entiendo cómo... ¿Cómo es posible que me estuvieras preguntando? No sé si es una persona o varias No entiendo Ok Siguiente pregunta ¿Cuál es el juego con el que estás traumado ahorita? Ahorita con el que estoy traumado Es uno de Game Boy El Final Fantasy 4 No me acuerdo muy bien No tiene nada... Es como un... Una rama Porque no tiene nada que ver con el juego original Es para Game Boy Si lo juegan... Está Amazon Ok Siguiente pregunta ¿Cuántos subs piensas tener a fin de año? No sé Yo pienso que... Voy muy bien Y estoy viendo bien como para unos 100 subs ya a este fin de año Así que no sé También tengo que esforzarme, ¿no? ¿Quién te inspiró a hacer videos en YouTube? Ok, con su YouTube Este... Pues no sé Tal vez... Hay un YouTuber Que me encanta Se llama Toge Carapoyen Bueno, OG Toge Carapoyen Y... No sé Algunos... Algunos otros No sé si... A lo mejor... Van a decir un poco niño rata Pero Alex B ¿Y quién más? ¿Quién más? Y obviamente... Ahorita... Sería... Face Agony O Bay Agony en su tiempo cuando me inspiró a hacer videos Y ahorita con el que sí me inspiró un poco Pero ahora ya no Porque como que no ha estado muy constante en su canal de Red Gandhi Eh... Por los que conocen Pues ya Siguiente pregunta ¿Por qué no subes más Advanced Warfare? Ok Para empezar El del 360 Lo presté Con eso se lo tengo Luego Tengo el del 1 Que me lo prestó Big Man Por cierto, mañana se lo tengo que dar Eh... No sé cuándo estén viendo este video Creo que el lunes Así que... Supongo que ya se lo tuve que darlo Tuve que haber dado Eh... Pero el tema es que... Yo... Hago sniping Y me divierte hacerlo Pero... Si no puedo snipear bien en Advanced Warfare Porque se la pasan brincando como... Malditas sardinas en... En... Que se yo Eh... Pues... Digo... Traejardear también es un poco divertido Hasta un punto en el que ya te empiezas a fastidiar Ok Siguiente pregunta ¿Qué odias más de la Me... ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién odias más de la Mexa? Pues... No estoy muy metido en la Mexa Eh... A lo mejor conozco ahí unos por ahí Arra y cosas así Pero... A los que sean OG de... Bueno, los que tengan tiempo en mi canal Sabrán que tuve ahí unos roces con Led Pero creo que hasta Led se... Ya hizo quit Ya hasta tiene... Otra vida Así que pues... No sé ¿Por qué empecé a hacer videos? Básicamente porque se me hace entretenido hacer esto Y... Digo, si a alguien le entretiene lo que yo hago para entretenerme Pues supongo que es... Es más padre, ¿ok? Eh... Bueno, siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo tardas haciendo tus videos? Saludos desde Chile Versus desde Chile Ah... Bueno, pues saludos La verdad No sé quién me ha estado preguntando todo esto Eh... Las preguntan como anónimo No, una hora... También de pasar como los formatos a... A todo para poder editarlos En editarlos es el que donde sí me llevo como más tiempo Aproximadamente 2 a 3 horas me llevo Aproximadamente 2 a 3 horas me llevo Porque aparte no soy un as editando Y luego cuando me... Como que... No sé... Me inspiro Pues me tardo ahí un poco más Así que aproximadamente como unas 5 horas O sea, llego de la escuela a las 3 horas me llevo como a las 4 Bueno, no llego a las 3 a la escuela Llego como a las 4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por eso es que luego subo los videos un poco más tarde Bueno, estas fueron todas las preguntas por ahora Eh... No sé que estarán viendo de fondo Porque obviamente tengo que poner algo de fondo Este... Pero bueno Ya saben Eh... Si quieren preguntarme algo Les dejo aquí mi ask Eh... Para que lo chequen Me pregunten Y no sé Cada vez Eh... Hagamos más preguntas Así que bueno Espero te haya gustado Like for us, subscribe, suscríbete, te mando un saludo Y nos vemos atrás Adiós Adiós